Claudio Cruzado, felicitaciones, Poleman de la clase 1, una gran vuelta mejorando en cada intento también. Sí, me había quedado un poquito de cola el auto en las primeras dos vueltas y después que se cortó con bandera roja pude calentar mejor el auto en la cola y ahí anduvo bien, así que bueno, venía bien bien y en la última vuelta me avisaron que venía un poquito más rápido y bueno, decidí acelerar todo y ver si la podía cerrar. ¿Cuál era el sector en el que mejor transiste el Fiat en este circuito de Olavarría? Creo que en la entrada a la recta va muy, muy bien el auto, pero muy bien, muy, muy bien. Pensando también en lo que se viene, algún retoque, sabiendo de que el auto es contundente en la vuelta rápida. Sí, tenemos que hacer un toque porque está muy de cola el auto, para correr se me va a poner un poquito complicado, pero bueno, vamos a lograr un toque, la cosa que estamos ahí. Por demás también decir que Olavarría es un circuito que te cae bien, en la carrera anterior se pudo ser protagonista y ahora se reafirma. Y sí, la carrera anterior tuvimos mala suerte con la clasifica que elegí mal las gomas y bueno, esta no, esta la hicimos como había que hacerla, así que bueno, esperemos que salga todo redondito, viste, viste que las carreras son... Pero bueno, estamos adelante, que es lo más importante. Claudio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.